Y pensar que ayer fue el último beso Que nos dimos en aquel lugar Una taza y café Mientras te miraba Aún no puedo yo creer que te vas Por mi parte soy un inocente Por amarte tanto Por tu parte me partiste el alma Y ahora soy el llanto Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Y pensar que esta noche Desbordábamos pasión Tú pusiste en un juego A todo mi corazón Y yo aseguraba que te quedarías conmigo Que toda la vida estarías a mi lado Pero me di cuenta que estaba equivocado Porque de mi vida tú ya me has alejado Quiero olvidarte y todavía no lo consigo No sé por qué te marchas y todo te lo he dado Por favor reinesa y quédate a mi lado Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Y pensar que ayer fue el último beso Que nos dimos en aquel lugar Una taza y café Mientras te miraba No puedo yo creer que te vas Por mi parte soy un inocente Por amarte tanto Por tu parte me partiste el alma Y ahora soy en llanto Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? ¿Y qué pasó con todo aquello que haríamos? Y yo soy Ian Por mi parte soy un inocente Por amarte tanto Por tu parte me partiste el alma Y ahora soy en llanto Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Hasta ayer Todo era perfecto entre tú y yo Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? Hasta ayer ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos? ¿Qué pasó con todo aquello que haríamos?